¡Suscríbete! Nosotros vamos a continuar con nuestra ronda informativa pero esta vez lo vamos a hacer en materia regional y es que el director del hospital pediátrico Agustín Subillaga, doctor Jorge Gaiti, informó que entre un 15 y 20% se encuentran en edades de 5 años infantes con problemas de desnutrición, asegurando que este porcentaje se encuentra en niños tanto de clases baja, media y alta. Escuchemos entonces sus declaraciones. Entre el 15 y 20% de menores de 5 años ingresan al hospital pediátrico Agustín Subillaga con desnutrición. Así lo indicó el director del mismo Jorge Gaiti. Nosotros vemos con preocupación que si de manera frecuente estamos viendo que todos los días en la emergencia nuestra del hospital podemos recibir niños con algún grado de desnutrición. Responsablemente se lo tenemos que decir y como responsablemente también nosotros abordamos el problema. Es decir, todo el equipo multidisciplinario del hospital pediátrico está abocado a la atención del niño que presente algún grado de desnutrición. Precisamente porque en la dieta diaria dejamos de consumir algunos elementos que posiblemente para el adulto lo que hacen es ponerlo más flaco. No importa, pero en el niño no es que no lo ponga más flaco, lo pone más flaco pero también afecta ciertos factores importantes en su desarrollo como niño que tiene que tener. Entonces, sí, eso lo llamamos nosotros hambre oculta. Posiblemente en este momento dentro de los problemas de nutrición que tenga el niño son problemas de hambre oculta porque no está recibiendo ciertos micro componentes o micro elementos dentro de la nutrición necesarios. Por ejemplo, el hierro es muy necesario para el desarrollo cognoscitivo del niño. ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor él no está recibiendo el hierro adecuadamente porque no hay consumo de carnes rojas, que es una gran fuente de... no hay consumo de carahotas, no hay consumo de verduras verdes como las acelgas, brócolis, espinacas que pueden dar una mayor cantidad de hierro en la dieta. Entre otras cosas, el doctor Gaiti expresó que en las últimas semanas se han visto involucrados en muchos robos. Hice un llamado a las autoridades regionales del Estado para que resguarden el lugar. Reporto para ustedes, Josmar y Durán. Bien, como escuchaban estas declaraciones del doctor Jorge Gaiti, director del Hospital Pediátrico Agustín Subillaga, estas desnutriciones en los infantes se deben a que los padres no pueden proporcionarles los diferentes rubros alimentarios que antes consumían y es por eso que hemos visto este incremento del 15 al 20% de desnutrición en nuestro estado lari. Precisamente en este tema, del 10 al 11 de noviembre se estarán realizando en las instalaciones del Hospital Pediátrico Agustín Subillaga un congreso en el cual se tocará los temas de la lactancia, también vacunaciones en infantes y también cirugías infantiles. Veamos el siguiente reporte. Bajo el lema UPAS, defendiendo los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Hospital Pediátrico Agustín Subillaga llevará a cabo un congreso este 10 y 11 de noviembre en las instalaciones de la Torre David. Para este año el lema que hemos escogido es que el Hospital Pediátrico siempre va a estar defendiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes y ese es el lema actual. Tenemos un programa bien interesante, acorde con la situación país. El principal simposio que tocaremos es el de lactancia materna, que nosotros como pediatras somos promotores de la lactancia materna y siempre en todos los congresos tratamos de tocar ese tema. Otra parte que ha hecho mucho énfasis en el país son las infecciones, por eso va a haber un simposio de infectología donde se tocará un tema actual que tiene mucho que ver con las vacunaciones y que tiene que ver con la epidemia, si se quiere, o un brote epidémico de misteria que ha habido en el país. Por otro lado tenemos también otros temas muy interesantes, simposio de cirugía pediátrica, de gastroenterología y nutrición. Finalmente la presidenta Margarita Vásquez expresó que este congreso se ha vuelto promotor y defensor de la medicina infantil en el estado de Lara. Reporto para ustedes, Josmari Durán. En otra de las informaciones destacadas tenemos que el decano de la Universidad Centro Occidental, Isandro Alvarado, Francesco León, esforció declaraciones sobre los recursos que fueron bajados en esta Casa de Estudio Superior. Destacó que las comisiones de las mesas de diálogo están trabajando arduamente en las propuestas presentadas. Nadie, fíjate, nadie ha dicho que la mesa de la unidad democrática, es lo que yo he entendido hasta ahora, se va a retirar de la mesa de diálogo, sino posiciones, y yo lo digo acá con toda responsabilidad, individuales. Sobre los alcances del diálogo en las mesas de negociación que están en curso. El día viernes nosotros esperamos que hayan ya algunas resultas de esas negociaciones en las mesas para que hayan anuncios concretos al país. Por ejemplo, ojalá y hayan más liberaciones de presos de conciencia. Ojalá y se puedan tener resultados concretos en materia electoral. Por ejemplo, las elecciones Amazonas, fecha cierta de los procesos electorales regionales y municipales. Ojalá y se puedan debatir a mayor profundidad la salida política. Nosotros hemos venido planteando porque eso fue un tema en la mesa. Que el gobierno lo rechace, pero es un tema para el debate, las elecciones generales, la elección presidencial adelantada. Y eso, hay quienes dicen, bueno, eso es violatorio de la constitución. Bueno, ahí está la materia de la enmienda que perfectamente pudiera adelantarse en un acuerdo político en la Asamblea Nacional para abordar la crisis política que vive el país, para darle estabilidad y confianza. Y a su vez, esa estabilidad y confianza puedan generar también acciones productivas que puedan recuperar el aparato productivo y podamos abordar los grandes desequilibrios sociales. Anunció que plantean la posibilidad de ampliar el diálogo y que aborda el tema de hambre, mortalidad, criminalidad, la crisis humanitaria y la decadencia de los servicios públicos. Reporta Francis Valera. Bueno, en este momento estábamos escuchando declaraciones del gobernador del estado, Lara Henry Falcón, quien aseguraba que no es un delito, tampoco es inconstitucional pedir que se adelante las elecciones para este año. También se pronunció en referencia a los encuentros que se realizaron entre la oposición venezolana y el gobierno nacional, descartando que la mesa de la unidad democrática exija que este 11 de noviembre se tengan los resultados de estas mesas de trabajo que se elaboraron entre estos dos polos políticos. En este momento a nosotros nos corresponde hacer una pausa comercial, pero no se retiren que al regreso continuaremos con más de esta emisión de Noticias NBTV.